Bueno gente, aquí estamos en The By The Light otra vez Estamos con Kate Denson Así que vamos a jugar con ella Y un desguace, eh Ya hacía tiempo que no jugaba desguace ¡Madre mía! ¡Es un Leder! Y atención que tiene esa mierda Tiene ese accesorio que se ha puesto Para aguantar más con la sierra Pero bueno, eso es mierda Lo que se ponen los asesinos, ¿no? ¡Venga, ven a por mí! ¡Eh! ¡Ven, ven! ¡Mira, te estoy haciendo tibax! Si es que estos caen en nada, tío Es que me gustaría llevármelo yo De verdad ¡Qué pena no tener una linterna aquí ahora! Golpe de gratis, claro que sí, hombre Eso es lo único que sabes hacer Golpe de gratis Ya está Ha roto el muñeco, ¿eh? O nada No quiere saber nada de mí ahora mismo Este puto asesino de mierda De hecho, el trampero ya visteis lo que le hice, ¿no? Luego aguanté cinco motores Porque me quiso perseguir toda la partida Pero fíjate la diferencia Entre un asesino y otro Mira este El otro, el trampero, quería aprender a jugar Pero este no quiere aprender a jugar ¿Por qué? Porque está campeando en el gancho Lo veis No sabe jugar este asesino No tiene ni puta idea Y está esperando a que se lo saquen en la cara Van a lo fácil ¿Vale? ¿Ves? No quiere venirse Vente, ¿eh? Paquete de mierda Si eres un paquete Como no me siga a mí Cuando muera ese Y no me siga a mí Que pienso reparar Gilipollas Golpea otra vez Golpea ¿No? Sí, claro ¿Qué puta crees que la vas a coger tan fácil? Banco de mierda No soñas tú Madre mía La tirarás cuando no haya pales en el mapa Eso sí Mientras tanto no la vas a tirar Un paquete de estos Vente ¿Vosotros creéis que va a poder conmigo? Ahora ya está ¿Ha muerto? Pues venga Vente Vente Venga A ver si eres tan valiente conmigo Así es que O sea, yo lo estoy viendo jugar Y es malísimo ¿Vale? Mira, me ha dropeado el chase ¿Por qué? Porque es un manco de mierda Tirame el Claro, se va por los malos Va por los que no saben jugar Claro Y a mí pues me ha tirado Por hacer el gilipollas Por acercarme ahí Pero bueno Todo porque he perdido la chase Nah, no pasa nada Qué puto campero asqueroso, tío Es que me da mucho asco, tío Va ¿Me vas a levantar ya o no? Que quiera las 4 kills El gilipollas este ¿Qué estás haciendo, tío? Con tu vida Puto manco de mierda Campeando el gancho Y encima a mí Y no se va a por este Fíjate si es manco No lo ha visto Como se venga conmigo Lo humillo Ya te lo digo yo Yo, el asesino No se quiere venir conmigo No puedo hacer nada Es que esto es lo que hay Voy a intentar curarme Y cuando me cure Lo saco Vale Me aprovecho ahora Voy a sacarlo Ahora que puedo No está campeando, eh Este como me coja Me va a campear Lo tengo claro Así que mucho cuidadito Faltan los pales Nada, tío Es que es increíble Vamos, rápido, rápido Dime que llego Este palo no está Porque lo han tirado Venga, estuneado Por gilipollas Me quiere a mí, eh Lo estáis viendo Que me quiere a mí Quítate Gilipollas Haciéndome bodyblock Tío ¿Serás un armado? Hijo de puta Vete a reparar Déjame en paz, tío Me está buscando, eh Aquí, aquí La del fey, aquí Ah, se la ha comido Bueno Ahora cojo Le saco distancia No le quiero tirar El palo de esa Tan rápido Por lo tanto Le sacamos distancia Muy difícil sacar La distancia La del fey, eh Pero lo voy a intentar Vamos, vamos, vamos Vamos Vale No Qué susto me ha pegado Pues no miras para atrás Esto me pasa Pues no miras para atrás Pues es que parto Los pales Nada, tío Vale Aguanto Aguanto Y salto Efectivamente Y ahora me voy ¿A dónde me voy, gente? Pues aquí Mira, me ha perdido Me ha perdido Tengo que mostrarme Para que me vea Porque si no Si no me muestro Lo que no entiendo Es el asesino Me lleva persiguiendo Ya dos minutos Si no me equivoco Y no han reparado Todavía mis compañeros ¿Por qué? ¿Porque son simios También o qué? Ah Bueno, más Vale, vale Me ha visto Me ha visto Vamos a ver Sí, sí Levanta la sierra No llega No llega Vale No llega O sea O sea Que me quiere matar Con la sierra ¿No? A M1 No va Vale Me parece un asesino Muy interesante Es un asesino Que quiere aprender ¿No? Pero que Campea también M1 Ah Ya decía yo El M1 Lo ha fallado Ahí está Qué bueno Lo estoy humillando Gente Esto para mí Ya es humillar A un asesino Mira En un tipo L En un tipo L De mierda Lo que le estoy haciendo Y se ha quedado allí Sigue lupeando solo Vamos Dime que llegó ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Mirando la taquilla? Me descojono Mis compañeros ¿Qué hacen? Que no reparan Tío Ah bueno Están reparando Vale Vale Pero coño Tienen que haber reparado Ya antes O sea Le estoy comprando Mucho tiempo A mis compañeros Para que reparen Muchísimo tiempo Venga Que todavía le puedo pegar Otra muerta Vamos Se me tapa la ventana Son lo malo Aguanto 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 en el coche Tipo L Continuamos Venga Continuamos Continuamos Venga Continuamos 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 Lupeando Continuamos Sigue Sigue Venga 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 Por mi Así Así me gusta Y ahora Para que respete Jódete Lo estoy humillando Gente Os lo digo De verdad Me he tirado Un buen rato Aquí en el Tipo L Bueno Ahora me vengo Para acá Sé que estoy Haciendo una cagada No tenía que venirme Aquí Pero bueno Tío Los compañeros Tío Les he comprado Mucho tiempo Tenían que haber reparado Esos dos motores Ya Tío No No Uno No Dos Esos son dos motores Tío A mi no me jodas Buah Aquí no tengo nada Ya No voy a llegar Al SAC Tío Y encima Tire el palé Ese No llego No llego No llego Ay Casi Casi Pero no Bueno Gente No sé cuánto tiempo He estado Tendré que mirarlo Creo que he estado Cinco minutos Con el killer O seis minutos No lo sé Tendré que mirarlo Pero ha sido Una bestialidad Yo sé que me va a campear Pero vamos Y le queda un motor Vale Fíjate Si son mancos Estos asesinos Le queda un motor Como mis compañeros No reparen Le voy a cagar En su puta madre Vale Yo le quiero dar El escape A mis compañeros Porque yo Fíjate Yo Le he comprado Mucho tiempo Para que reparen Ha sido brutal Esta persecución Así que esta partida Yo Aunque muera Me da igual Yo la voy a subir La voy a subir igual Vale La persecución Me ha gustado mucho Pero El escape Se lo tengo que dar A mis compañeros Tienen que reparar Irse por la puerta Y fuera Yo le agradezco mucho Al killer Que me haya perseguido Todo lo que ha querido Vale Gracias Muchas gracias Pero bueno Me está campeando No pasa nada Eso se entiende A veces Se entiende Que los killers Están enfadados Vale Y yo lo entiendo Bueno Ahora me deja Cuando ya ve Que me voy a morir Podría haber venido Un compañero A ayudarme Pero bueno Da igual No reparan Fijaos O sea Es increíble Le estoy comprando Le he comprando La partida a mis compañeros Para que reparen Y se vayan por la puerta Y yo creo que ni han Reparo O sea Vamos a verlo Vamos a verlo A ver Lo que están haciendo Fíjate Uno en el armario En la taquilla No Que no puede ser Tío Que no Y está reparando Ah Le quedaba muy poco No sé si llegará Sí Pero repara Y lo va a matar La de Faye Que es que está claro Ves Pues no reparar antes Fíjate lo que pasa Esto es lo que hay Ahora van a caer Los dos Nada Bueno gente Lo importante es que yo He humillado a la de Faye Y ya está Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Yo no quiero ver más Estos simios